A los estudios del periódico AM en el centro de México le presentamos Reporte AM, un recuento de lo más importante ocurrido en la región. Pierde el parque o la Expo Guanajuato Bicentenario 281 millones de pesos. Este cuestionado parque que desde la pasada administración se construyó, se edificó con datos poco transparentes, no se sabe a ciencia cierta cuánto fue lo que realmente el Estado con el dinero de los contribuyentes se invirtió en este parque. Pues bueno, lo que sí le puedo documentar en base al departamento de investigación del periódico AM es que por cada 17 pesos que el Estado le mete al parque Bicentenario, sólo recupera un peso. De ese tamaño está, aunque se han realizado esfuerzos por llevar eventos, por realizar algunas exposiciones, definitivamente el parque no da para más. Y ahí están los números rojos, las pérdidas que arroja este parque Bicentenario. En más información local, ayer le platicábamos de la nota del periódico AM sobre también otro exceso por parte del gobierno de cuánto pagaban el municipio a las empresas de barrido y que solamente le pagaban un tercio a los trabajadores de limpia de estas empresas del municipio de la ciudad. Pues bien, aparte de la poca claridad, de la poca transparencia que ha habido en cuanto a el manejo de esta información por parte de la autoridad, añádale el que ayer una reportera del periódico AM acudió a varios de los domicilios de estas empresas que se encargan de reclutar, contratar y pagar a los barrenderos de la ciudad y pues o no existe o son empresas que tienen todas las características de ser una empresa fachada. Pues ahí está esta nota importante del periódico AM que el día de hoy publica en sus páginas para todos sus lectores. Y hay otra nota que desde ayer por la tarde empezó a llamar la atención sobre todo entre los jóvenes y los consumidores que fuman en el estado de Guanajuato. Hay un portal, hay un portal del Facebook, hay una página del Facebook donde se están vendiendo cigarros, pero cuidado, se trata de cigarros apócrifos o de marcas extranjeras o de marcas de dudoso origen, pero lo más importante, más allá de que estén baratos o estén caros, es la calidad o el contenido de las sustancias que le incluyen a estos cigarros. Tenga cuidado, por lo pronto ahí está esta noticia que ya está dándole la vuelta a las redes sociales, el de cómo a través del Facebook están ya comenzando a vender estos cigarros que le repito pueden ser dañinos en un momento dado para la salud de las personas. Y en información política, ayer estuvo en nuestra ciudad de nueva cuenta Josefina Vázquez Mota, sí, la excandidata presidencial del Partido Acción Nacional estuvo de visita, estuvo en un evento en la ciudad de Guanajuato con el gobernador en un plan de apoyo para migrantes y más tarde se vino a la ciudad de León al Salón Hacienda del Refugio, en donde ante pues varias decenas de mujeres había también algunos caballeros, ofreció una charla y presentó el libro Cuando los hijos mandan. Y habló de este pues gran reto que tienen los padres de familia, no digo las madres de familia, sino todos los padres de familia por tratar de educar a sus hijos en esta generosidad, en tratar de enseñarles y de inculcarles que hay que luchar por lo que desean y no darles todo. Esta es la historia que hoy también la puede ver ampliamente en las cápsulas del periódico AM o bien en la edición impresa de su periódico AM sobre este libro de Cuando los hijos mandan que presentó el día de ayer Josefina Vázquez Mota en León. Y la nota deportiva, la nota pues digamos emotiva de este martes la pusieron los jugadores del equipo León. Ayer Jesús Herrera es un joven con capacidades especiales, un jovencito leonés, pero que no menos es campeón nacional de tiro y ayer pues tuvo la oportunidad de convivir con sus ídolos y se le permitió el acceso a la casa de prácticas, a la cancha de prácticas de la fiera y pues ahí están las fotos, pudo convivir con el Chapo Montes, con Bocelli, con William Yarbrough y más tarde recibió la visita de un ex fiera que ahora juega con las chivas rayadas del Guadalajara que es Carlos el Gulit Peña. Esta es la parte emotiva por parte de la fiera y en este encuentro con este jovencito que es campeón nacional de tiro. Pues hasta ahí la información de lo importante ha sido usted informado. Agradezco en la producción a Daniel Moreno, Salvador Vera, Ricardo de la Torres. Soy David Monjaraz, nos vemos mañana.